Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Aliyah número 3 de esta semana del Parashah Shalak Leha. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Por favor déjanos tu comentario al escuchar este video o también tu saludo. Queremos por supuesto leer de qué parte del mundo estás escuchando esta Aliyah número 3. Hoy vamos a estar leyendo y continuando la historia de Números capítulo 14, verso 8 al 25. Ayer vimos que los espías ya dan el reporte y que Yahoshua, el hijo de Nun y Calef, el hijo de Jafuné, son los que van a decirle al pueblo, oigan, no, podemos ir, podemos conquistar esta tierra. Y también leímos ahora cómo Yahoshua es el líder, el que tiene que tomar la decisión ya más adelante en el libro de Josué. Hoy vamos a estar leyendo una vez más el libro de Números capítulo 14, verso 8 al 25. Y también leeremos de Elbrit Hadashah Hebreos capítulo 3, verso 7 al 19. Así que comencemos y continuemos también la lectura del libro de Números capítulo 14, verso 8. Si Adonai está complacido con nosotros, entonces él nos llevará a esta tierra y nos la dará una tierra que fluye con leche y miel. Solamente no se rebelen contra Adonai y no teman a la gente que vive en la tierra. Nosotros no los comeremos. Su defensa ha sido quitado de ellos y Adonai está con nosotros. No tengan temor de ellos. Pero así como toda la congregación estaba diciendo que ellos debían ser apedreados de muerte, la gloria de Adonai apareció en el tabernáculo del testimonio para todos los hijos de Israel. Adonai dijo a Moshe, ¿Hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? ¿Por cuánto tiempo más no confían en mi palabra, especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos? Yo los voy a golpear con enfermedad. Los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa a la que ellos son. Sin embargo, Moshe respondió a Adonai. Cuando los misrayim oigan acerca de esto, y ellos lo oirán, porque fue de entre ellos que tú, por tu fuerza, sacaste a este pueblo, ellos le dirán a la gente que vive en la tierra. Ellos han oído que tú, Adonai, estás con este pueblo, que tú, Adonai, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y en una columna de fuego por la noche. Si tú matas a este pueblo con un solo golpe, entonces las naciones que han oído de tu reputación dirán que la razón que Adonai mató a su pueblo en el desierto es que él no fue capaz de traerlos a la tierra cual prometió a ellos darles. Así que ahora, por favor, que el poder de Adonai sea tan fuerte como cuando dijiste, Adonai es tardo para la ira, rico en misericordia, perdonando ofensas y crímenes, aún no exonerando al culpable por sus hijos y aún hasta la tercera y cuarta generaciones. Por favor, perdona las ofensas de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has cargado con este pueblo de Mizraim hasta ahora. Adonai respondió, Yo he perdonado como tú has pedido, pero tan seguro como yo vivo y toda la tierra está llena con la gloria de Adonai, ninguna de la gente que vio mi gloria y las señales que hice en Mizraim y en el desierto, aún me probaron diez veces y no vieron mi gloria. Verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Kalef, porque él tenía un Ruach diferente con él y me ha seguido completamente a él, llevaré a la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. Ahora, puesto que los Amalequí y los Kenaní están viviendo en el valle, mañana vuélvanse y vayan al desierto por el camino al mar de Suf. Bueno, muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 19. Comencemos. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy la voz de Adonai, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando pusieron a Adonai a prueba. Sí, sus padres me pusieron a prueba. Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre se están extraviando. No han entendido cómo yo hago las cosas. En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. Escuchen, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falto de confianza, que los lleve a apostar del Elohim viviente. Más bien, exhórtense el uno al otro todos los días, mientras este día sea llamado hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Porque nos hemos convertido en participantes en el Mashiach, siempre que nos sujetemos firmemente en la convicción con la que empezamos, hasta que la meta esté superada. Ahora, donde dice, Hoy, si oyen la voz de Adonai, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas. ¿Quiénes eran las personas que después de haber oído, pelearon tan amargamente? Todos los que Moshe sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo Adonai enojado por 40 años? Con aquellos que pecaron. Sí, cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quién fue el que él juró que no entrarían en su reposo? A aquellos que fueron desobedientes. Por tanto, vean que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza. Bueno, muy bien, mis amados. Este es el final de la lectura del Aliyah número 3 de esta semana del Parashah Shelah Lejah. Gracias por estar con nosotros. Dale like a este video. Y por favor, ve y escucha aliyah número 1 y aliyah número 2 para que puedas tener todo el contexto de esta semana. Y déjame recordarte que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.